Por qué se presentan los recuerdos Cuando muchos años han pasado No respetan la línea del tiempo Ni siquiera el camino han dado Te visitan, te dicen presente Es como en el tiempo viajar Siendo niño nada indiferente Paso a paso se va el andar Por qué se presentan los recuerdos Dolores que regresan con tesón Escondimos para seguir el camino Teniendo que sanar el corazón Aprender a manejar el tiempo Tener presente las razones Ser el pro y el contra de amores Con dominio de las emociones Aprender a manejar el tiempo Tener presente las razones Ser el pro y el contra de amores Con dominio de las emociones Porque se presentan los recuerdos Los recuerdos Dolores que regresan con tesón Escondimos para seguir el camino Escondimos para seguir el camino Teniendo que sanar el corazón Aprender a manejar el tiempo Aprender a manejar el tiempo Tener presente las razones Ser el pro y el contra de amores Con dominio de las emociones Aprender a manejar el tiempo Aprender a manejar el tiempo Aprender a manejar el tiempo